¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, ya que he intentado unas 15.000 veces intentar traer el día de hoy un gameplay en el canal y no he podido, aquí tenéis un reaccionando bastante, bastante bueno por parte, en este caso, de Jagger, que tendréis el vídeo original, como siempre digo, abajo en la descripción, por si lo queréis ver, después de ver, por supuesto, este gran vídeo, de dejar un gran like, de suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y de hacer todo ese tipo de cosas. Y también, si quieres, me dejas un comentario. Oye, Pablo, eres muy guapo, yo te lo agradezco. Así que, chavales, vamos a ver qué podemos hacer, y como digo, vamos a darle caña, mira, va, apoyar con un fuerte like, que este vídeo se os mola lo reaccionando, ya lo sabéis, como siempre digo, ¿vale? ¡Perfecto, me encanta! Vale, pues vamos allá. Bastante tiempo sin reaccionar a vídeos, ¿eh? De R6 en el canal. La verdad que bastante tiempo, sinceramente. Vamos a ver qué pasa, mira, va. T-Bag, perfecto. Me encanta. Cuando se ponen de acuerdo, cuando se ponen... Ah, no, eran todos defensores. Vale, vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está flotando en el aire? Bueno, este juego cada vez me sorprende más, ¿no? Ah, que es un bug. Ah, vale. No, no, es un bug, es una nueva forma de jugar, gente, me encanta, la verdad. Es una nueva forma de jugar. Me gusta, la verdad. Nunca lo había visto, sinceramente, nunca lo había visto. Bueno. Un poquito más y se matan entre ellos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que tenemos clip de Proliga, eh! ¡Cómo me gusta, chicos! ¡Cómo me gusta, chicos! ¡Qué bueno! La verdad, eso es. Bien. Nice. Ojo. ¡Ay! Eso nos ha pasado a todos, chavales. Eso... Os podéis leer, sí, pero eso nos ha pasado a todos, gente. Eso es una... Perfecto, chicos. Seguimos. O sea, ya, vea, va. ¡Mapo de banco! A ver, ojo a esta Maru. Esta Maru que va lanzado cuanto menos, ¿eh? Bueno. Bueno. ¡Dios! Impresionante, ¿eh? ¿Qué posibilidad hay de que pase eso, tío? No puedo creerme que el maestro no lo vea. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Se ha teletransportado, ¿no? Ojo. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Pero acuchíllalo! ¡Acuchíllalo! Ojalá te mate, brother. Te lo digo. Ojalá se dé la media vuelta y te mate, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Vamos, te lo pido, por favor, tío. Que el juego... Que el juego tenga... ¿Vamos? F. F. F, la verdad. El karma, algunas veces, gente, no les llega a la gente que se lo merece. Ojo, porque el back se ha metido, ¿eh? El back se ha metido, ¿eh? Hasta el fondo, tú. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué, qué sacada, la verdad! ¡Qué sacada, la verdad! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Un poquito más y la cuchilla, ¿eh? Un poquito más y la cuchilla perfectamente, ¿eh? Con este, tía, buena Qué buena, sí señor, qué buena entrada Qué buena entrada, sí señor Qué bien jugado Ojo, ojo Ojo, qué hace Pero qué hace Impresionante Impresionante, chicos Impresionante Impresionante, chicos Lo mata el pepo, dime quién lo mata el pepo Lo ha dejado injure el pepo Lo ha dejado injure el pepo, no me lo puedo creer Mirad cómo lo deja injure el pepo No me lo puedo Hostia Se ha tropezado alto Literalmente Qué cojón es esto A ver Impresionante Eso nos ha pasado Bueno Eso nos ha pasado Impresionante Qué ha pasado Impresionante, chicos Bueno Bro, este vídeo está random What the fuck, tío Está pasando de todo, bro Tipo Lo más random posible es lo que estamos viendo en este vídeo Sé como la piña No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ojo, este Buena Eso es Jesús Qué buena Detrás uno Detrás uno Qué buena Qué buena Nice Ojo Qué... Uh 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 Los otros son más malos que mi santísima madre Pero bueno Tú te lo has sacado bastante bien, amigo No No Lo del puto Carlos No me lo puedo creer Esto nos ha pasado a todos en el Modern Warfare 3 O cuál era En el Black Ops 3, bro Qué putísima tilteada cuando te pasaba esto La madre que me parió Tú No me lo puedo creer Hostia Qué recuerdos, loco Qué putos recuerdos, tío Venga, injured a tu casa, amigo Bro Eso es la conexión No me jodas Sí, tenía paquetes perdidos Arriba a la derecha Tenía paquetes perdidos Arriba a la derecha, la verdad Vale Ganan, perfecto Este clip La verdad que no lo he entendido ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? No sé si eso irá edición O el juego O no sé qué está pasando Bueno, lo típico de avión, ¿no? Que te haces una triple ahí Donde están todos Bueno Lo está viendo Qué bueno ¿Alguien me puede decir Desde aquel momento Estaba muteado? Sigamos con el vídeo, por favor Sigamos con el vídeo, por favor El pavo este que es lo que he dicho Que más tieso que... Buena Buena ¿Buena? 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 ¿Impresionante? ¿Qué buena? ¿Qué buena? Sí, señor Ese tío está en 2015 Haciendo drop shot Bueno ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena? Lo tiene a su derecha No es la cara Que te quedan 15 balas, amigo Te puede dar para mandarlo Perfectamente Me cago a un lado, tío Madre de Dios Bueno, amigo Eso es Eso es Jesucristo Grande Pento Grandioso Pento Grandioso jugador Grande Pento Impresionante Pento Ojo Pento Uy, qué buen Pento Qué bien Pento Ay, Pento Cabena y todo Grande Pento Buena Ojo Lo has visto Buena Lo has visto Buena De locos, amigos Bueno Pues no sé No sé Desde qué momento A qué momento Estaba muteado Ya lo veré en edición Pero espero que me dé Para los 8 minutos De vídeo Me suda la polla Yo no voy a repetirlo Llevo más de una hora Intentando grabar Un vídeo No me ha salido Ningún gameplay Esto tiene que salir A la primera Así que, chavales Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós, adiós!